La Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social México-Oriente celebrará la primera feria de salud en la que estarán acercando los servicios del IMSS a la población ixtapaluquense, que no puede acudir a las clínicas para realizar las mayores acciones preventivas que favorezcan su salud. Bueno, la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social México-Oriente crea un comité comunitario Preven-IMSS. Este comité tiene dentro de sus actividades la formación de estas ferias de salud. Aquí en el municipio de Ixtapaluca va a ser la primera que vamos a realizar. Las acciones que se estarán realizando dentro de esta feria para la población abierta son de gran relevancia, pues beneficios como detección de hipertensión, colesterol, diabetes, aplicación de vacunas, son solo algunos de los servicios que se estarán brindando a los asistentes. Los interesados en asistir solo tendrán que acercarse a la actividad necesaria para su atención y poder desarrollarla sin ningún costo. Vamos a realizar mastografías exclusivamente para derechohabientes. Estamos trabajando en colaboración con el DIF y con algunas otras asociaciones. Tenemos servicio, orientación para prevención de adicciones. Estos servicios van a ser para población abierta, métodos de planificación familiar, detecciones de diabetes, de hipertensión, colesterol, toma de peso y talla. Cualquier persona puede presentarse a la feria, pues no hay un límite de edad. Niños y adultos pueden ser acreedores a estos servicios médicos que estarán enfocados en la necesidad de cada uno. Cáncer de mama, exploración de cáncer cervicouterino, técnicas de cepillado, uso correcto de hilo dental, de flúor. Vamos a hacer la colocación de métodos de planificación familiar, pruebas rápidas para VIH, para sífilis y principalmente esas son las acciones que vamos a realizar. Lo único que va a ser exclusivo para población derechohabiente serán las mastografías. El evento será el 24 de septiembre del presente año en el Jardín Municipal de Ixtapaluca en un horario de 9 de la mañana a las 4 de la tarde, por lo que se hace la invitación a todos los interesados. Sí, recordar que las acciones preventivas son de suma importancia. La medicina preventiva debe ser el pilar más importante dentro de los servicios de salud. Entonces, invitar a la población a que tomen esta responsabilidad e importancia y acudan a realizarse todas sus acciones preventivas. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.